Videl Castaño Este es el rostro del terror. Motivado por la venganza, se le conoce como el promotor y fundador de los grupos paramilitares en el noroccidente colombiano. Su nombre, Fidel Castaño, apodado Rambo debido a su fiereza al momento del combate. Nació en 1951 en Amalfi, Antioquia, región utilizada como corredor del narcotráfico para exportar droga hacia el mar Caribe. Siendo muy niño, abandonó el hogar debido a diferencias con su padre. En su juventud se sabe que trabajó en una mina de oro y diamantes. Fue socio del capo de capos Pablo Escobar y designado por él para resolver los problemas que sufrió el cartel de Medellín con el traslado de base de coca desde Bolivia. Amante del arte, recorrió el mundo financiado por la ilegalidad. Regresó a su hogar siendo un hombre millonario. Sin embargo, el secuestro y posterior asesinato de su padre a manos de la guerrilla le cambió la vida. Juró que el resto de sus días los dedicaría a exterminar a los responsables. Según relató su hermano Carlos en el libro Mi Confesión, Fidel cayó en un combate contra una disidencia de la guerrilla del EPL el 6 de enero de 1994. Sin embargo, otros relatos aseguran que Fidel fue asesinado por Carlos, quien codiciaba ser el jefe de los paramilitares. Deseamos que el mundo nos tilde de ser enemigos del proceso de paz cuando somos los mayores aceleradores de la paz, quienes acercamos la paz. El menor de los castaños nació en Amalfi, Antioquia, el 15 de mayo de 1965. Siendo un adolescente, fue reclutado por Pablo Escobar para formar parte de su contingente de sicarios en la ciudad de Medellín. Yo estoy en contra de todas esas organizaciones que atenten contra la seguridad y la paz de la nación, ya sean ellas de izquierda o de derecha. Su futuro se gestó junto a su hermano Fidel en la formación de las autodefensas o paramilitares. Que me juzgue el mundo por guerrerista, pero no soy guerrerista. Hoy en día le digo, vamos a guerrearla, vamos a pelearla. Allí se convirtió en el arquitecto ideológico de esta organización criminal. Honores al señor comandante general de las Autodefensas Unidas de Colombia. Atención, presenten, ARB. Bajo el apoyo de exoficiales del Estado, entre sus funciones estuvo coordinar el asesinato de guerrilleros, sindicalistas, jueces, fiscales, profesores, defensores de derechos humanos y políticos, entre los que se destaca a Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica en 1990, y Carlos Pizarro León Gómez, el 26 de abril de 1990. Como jefe, unificó el grupo ilegal como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Posteriormente negoció su desmovilización y entrega de las armas al Estado colombiano. Sin embargo, las diferencias con los líderes de los demás frentes, en su mayoría narcotraficantes, impidieron terminar con su objetivo. Carlos Castaño fue asesinado por orden directa de su hermano Vicente, a manos de un alto rango conocido con el alias de Monoleche. Me siento una persona muy fría, me siento una persona que me va a expresar sentimientos, porque eso venía plenando hacía días, ya hacía como dos semanas estábamos en el operativo, ya que no hemos podido localizarlo, pero el día que se dio de muerte a Carlos, Monoleche me reportó a mí por radio, y yo estaba con él, íbamos en el mismo carro, y yo le digo, ya mataron a Carlos, y se quedó callado, y no me hizo nada. Vicente Castaño. Y después de soportar además, silenciosamente, la desaparición de los seres queridos, fui llamado, por clamor familiar, para tomar las riendas de unas autodefensas que tenían que ser reconstruidas. Señor Castaño, ¿usted tiene ingerir sobre la una de las facciones del Grupo Centauros de Guadalajara de San Martín? No, señor. Su silencio sepulcral solo podía ser comparado con la frialdad de sus actos. Con el alias del Profe, este hombre se encargó de reunir a todos los líderes de las autodefensas en el país. Un paso al frente, madre. Impulsó las escuelas de formación y entrenamiento en táctica militar para los paramilitares. Sus vínculos con el narcotráfico habrían sido el punto de quiebre en las relaciones con su hermano Carlos. Yo no soy narcotráficante, la autodefensa no es narcotráficante, y quiero decir esto claro también para el país y para el mundo. Cualquier narcotraficante que llegue a un centro de la autodefensa, quizás es un narcotraficante, pues lo siento mucho, tendrá que responder por esa actitud, por esa conducta, al margen, sin comprometer al movimiento de autodefensas de la unidad de Cuba. Vicente vendió franquicias de la organización a capos de la droga. Ustedes hoy rinden sus armas ante las instituciones del Estado, pero salen victoriosos de esta organización a luchar por la paz de este país. La negociación se cifró en 15 mil dólares por persona y zona ocupada. En el proceso de desmovilización adelantado con el gobierno de Álvaro Uribe, los narcocomandantes se entregaron a la justicia, excepto Vicente, que volvió a la ilegalidad. Temerosos por un posible rearme con el último de los castaños en libertad, los narcotraficantes dieron la orden de asesinarlo. Tres hermanos que develaron el rostro de la muerte a víctimas inocentes. Tres caínes, protagonistas de una historia de terror en Colombia. Una cicatriz que ante la falta de verdad a un silla abierta.